¿Cómo estás? Te saluda Alberto Lajas. Hoy vengo a contarte que ya quedan pocas plazas para el curso online que he lanzado hace un par de días Cambia tu vida con la metafísica cristiana. Este taller, curso, lo impartí hace como un año en directo por Zoom y si no pudiste estar allí no pasa nada porque tengo las grabaciones de ese maravilloso taller que dura más de 8 horas. En este taller grabado vas a aprender qué es la metafísica realmente, cómo puedes transformar tu vida con la metafísica, porque la metafísica, magia, poder interior, ley de atracción o sea el nombre que le des, es ese poder interior que nos ha dado Dios a todos, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza y es un poder que no estamos utilizando porque así nos han programado. La metafísica te ayuda a desprogramar todo eso que está haciendo que no entre la prosperidad en todos los campos en tu vida, en el amor, en la pareja, en la familia, en el trabajo, en el éxito, en el dinero, en todo aquello que tienes derecho legítimo a tener. Este taller cuesta 350 euros, pero a los 25 que os deis mucha prisa lo tendréis por 99 euros. Tendréis el taller de 8 horas en grabación más el texto del curso del taller en PDF y cuando lo termines en Tiendup, que es la plataforma donde está alojado, tendrás un diploma acreditativo. Pero espera, espera, tú sabes que el libro secreto de Merlín es el libro más vendido de los que yo he escrito en Amazon. Bueno, pues si haces el pago ya, ya, a los 25 primeros que me envíes un pantallazo, un comprobante de que has hecho ya el pago de este curso, te voy a enviar por PDF, en PDF, el regalo que va a ayudarte junto con este taller a cambiar tu vida. La magia de Merlín, con el libro secreto que va a hacer que entiendas que la metafísica y la magia, los dos combinados, pueden ayudarte a traer todo lo que desees en tu vida. Date prisa, hay 25 plazas para esta oferta. Una vez que lleguemos a las 25, que ya quedan pocas, volverá a costar su precio, 350 euros. Vete a la descripción del vídeo para obtener el link para adquirir, pagar el curso y si no puedes entrar a ese link, pídemelo en mi WhatsApp. Más 34 6 7 6 7 3 14 63. La metafísica puede cambiar tu vida. Este taller te va a enseñar cómo hacerlo. Date prisa, porque los momentos que manda el universo, a veces esas oportunidades que da pasan una sola vez y no vuelven a pasar. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.